el partido muestra de cuánto les importan los aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran vamos su hueque que ahora tienes ahí buenísima joder qué bueno qué locura papá vamos cristiano no puede ser la manzana a la cruceta Alex vamos luis alberto que la pone para que corra su hueque su hueque la garra va a hacer el juego de la rata la pone para que este cristiano y tu madre cristiano falta eso falta en mi pueblo aunque me has hecho la ley de la ventaja para ya está otra la pone según viene cristiano joder vale ya puede ser buena vale ya está la tengo otra vez madre mía buena para carapingar carapingar para cristiano cristiano en su puta madre tío es que me lo abarcan como si no hubiese un mañana no es una buena vamos cristiano vamos cristiano vamos 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 cristiano hijo de puta va a ver oh pero casi si pierde una partida como vamos adiós no se viene le manda al cuarto anfiteatro y luca y garbazal de 93 está bueno ya está la banda derecha el día que pongo en el cooperativo el copón madre mía joder siempre mejor en el tío de superpotencia tío qué buena vamos más cartel luminoso dos minutos más ¡Girma de masa de cabeza!